Bienvenidos una vez más a el curso de Asterix que ya está llegando a su final hoy vamos a crear una sumatoria básicamente vamos a ingresar números por teclado y vamos a hacer que Asterix sume estos números y nos reproduzca el resultado. Bien, vamos a entrar al archivo extensions.conf y vamos a ir al contexto features y vamos a crear una nueva extensión bien, vamos a crear la extensión para este caso va a ser la 44 que va a ser el número que marcaremos para ingresar a nuestra aplicación de sumatoria entonces vamos a crear la prioridad 1 allí vamos a contestar la llamada o el Asterix va a contestar la llamada por nosotros vamos a crear una segunda prioridad y allí vamos a esperar medio segundo listo para la prioridad 3 de la extensión 4444 vamos a inicializar nuestra variable que en este caso la llamaremos sum y la vamos a iniciar en 0 vamos a crear nuestra cuarta prioridad y allí vamos a ver una funcionalidad en Asterix que es el etiquetado de las prioridades en este caso yo voy a etiquetar esta prioridad como leer ya les voy a explicar para que etiquetamos esta prioridad y ahora voy a utilizar la función read voy a almacenarla en una variable temporal read lo que va a hacer es capturar lo que yo ingrese por teclado voy a hacer el llamado de una grabación para el ingreso del número en este caso Asterix me va a solicitar que ingrese un número por teclado listo entonces básicamente aquí lo que voy a hacer es primero etiquetar esta extensión para después no ingresar a ella a través de de la prioridad 4 sino ingresar utilizando la etiqueta leer de esa forma podré acceder directamente a esta prioridad de mi extensión adicional a eso vamos a utilizar la función read a la cual voy a pasarle una variable en este caso la variable se llama tmp voy a pasar un archivo que en este caso se llama to enter a number que es el cual me va a solicitar que ingrese un número por teclado y estas opciones que vemos acá corresponden al número máximo de dígitos que me va a recibir esa variable también puedo pasarle aquí dejo este campo opciones adicionales estos son los intentos que puedo hacer y por último el timeout es decir si en 4 segundos yo no ingreso mi número asterix va a volver a solicitarme este número dos veces más listo y la longitud del número va a ser de 4 ok continuamos vamos a crear una nueva prioridad y aquí lo que vamos a hacer es realizar nuestra suma y almacenarla en la variable entonces creamos la prioridad vamos a utilizar nuevamente la aplicación set y lo que vamos a hacer es coger nuestra variable sum que estaba en 0 en este caso vamos a almacenar en sum el valor de sum que en este caso está inicializado en 0 aquí para realizar los trabajos con las variables es necesario iniciarlo con el signo pesos y colocarlo entre llaves listo entonces ahí estoy haciendo el llamado a lo que se almacena en sum que inicialmente está en 0 y voy a sumarle voy a sumarle voy a sumarle el valor de mi variable temporal de lo que acabo de capturar por teclado entonces también colocamos el símbolo pesos colocamos nuestra variable que en este caso es TMP cierro los corchetes y cierro el paréntesis que inicie voy a salirme acá un momento para editar con BIM y que ustedes puedan ver bien la sintaxis de lo que estamos haciendo entonces aquí se puede diferenciar mejor abrimos paréntesis todo lo vamos a almacenar como variable y la suma de las variables suma y temporal listo vamos a crear una nueva prioridad en nuestra extensión 44 44 allí lo que vamos a ejecutar es la aplicación sayNumber sayNumber básicamente lo que va a hacer es reproducir el valor que está en nuestra variable suma entonces le pasamos el símbolo pesos para indicarle que es una variable y pasamos la variable que vamos a reproducir listo entonces como vemos llamamos la aplicación sayNumber abrimos paréntesis colocamos colocamos el símbolo pesos y colocamos nuestra variable suma listo por último vamos a hacer que el proceso se repita entonces vamos a crear una nueva prioridad y aquí vamos a utilizar nuestra aplicación go to y con go to vamos a ir a este a esta prioridad entonces podríamos decirle 44444 que vaya la prioridad 4 pero como establecimos esta etiqueta vamos a hacerlo mucho más fácil colocando el nombre de la etiqueta que hemos definido para esta prioridad entonces como ven podemos crear etiquetas pues para resumir un poco las expresiones y hacer el acceso más fácil listo entonces ya tenemos nuestra aplicación que nos va a sumar los números voy a colocar un comentario acá que diga aplicación sumatoria vamos a guardar nuestro archivo extensions.conf vamos a ingresar a la consola de asterix y vamos a darle un dial plan reload listo ahora vamos a probar vamos a llamar a la extensión 44444 y vamos a comenzar a ingresarle valores a nuestras variables listo aquí hice la prueba y me salió un error de que no existe la aplicación anywhere eso quiere decir que escribí mal vamos a editar nuevamente el archivo y efectivamente no puse bien el answer guardamos nuevamente recargamos nuestro dial plan y ahora si vamos a marcar ahí nos ha solicitado el número vamos a ingresar el 4 ahora ingresamos el 6 y él nos va a sumar ahí ya nos dijo que el resultado era 10 ahora voy a ingresar un número más grande ahí se llama la suma de un número más grande de 4 dígitos y como ven ahí ya pues colgué la llamada y pues ya tenemos nuestra aplicación de sumatoria funcionando entonces espero que puedan realizar este taller como prueba final voy a dejar un ejercicio donde crearemos un IVERE que acceda a diferentes funciones matemáticas nos vemos en el próximo capítulo el cual será el final donde veremos como instalar una aplicación basada en asterix para pbx como es elástics y pues nos vemos más adelante